¿Qué tal amigos? Estamos con el jefe y con el maestro Jorge Alfredo Alcoser Rosales, subsecretario de la Dirección de Tránsito. Estamos el día de hoy en sus instalaciones. Jefe, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. Muy buenas tardes. Estamos desde la oficina haciendo este enlace con el tema de la nueva normalidad del COVID-19. Nueva normalidad porque también en tránsito hay nueva normalidad por la afluencia de vehículos, afluencia de personas en la vía pública. Entonces, como pueden ver, aquí a mi izquierda tenemos las cámaras de tránsito que son 256 cámaras muy independientes del C12, C4 y C5, las cuales nos sirven para medir los flujos de las vías primarias en la capital de la Ciudad de México. Normalmente la ciudadanía, jefe, entiende que tránsito es solamente hacer vialidad, pero sabemos perfectamente que es mucho más que eso. Somos policías. Lo único que tenemos tránsito es una especialidad en tránsito. De hace un año, dos meses para acá, hemos tenido una detención de un secuestro, detenciones también en tiendas de conveniencia, detención de carteristas, detención de robo de cadeneros. Hemos preparado porque el equipo que conformamos, la mayoría de todos los mandos y la mayoría del personal, con excepción de las nuevas generaciones, ha estado en temas de seguridad en alguna parte de la ciudad, ha sido director de alguna alcaldía en temas de seguridad. Por lo cual, al desempeñar sus funciones de tránsito, combinamos lo que necesita la gente en temas de seguridad y lo combinamos en plan de movilidad. Nosotros medimos los flujos vehiculares, los flujos y las demandas vehiculares, que son en la mañana, en la tarde o cuando hay un evento, porque un flujo vehicular o una carga vehicular que se congestiona, por ejemplo, ahorita que tenemos un cierre de circulación en Troncoso o en X parte de la ciudad, tenemos que hacer los cierres y buscar vías alternas y las vías alternas para que no se genere carga vehicular y para que la delincuencia no vea el momento exacto de asaltar, quitar un bolso, acercarse y poder delinquir. Nosotros, a través de las cámaras, en contacto con C5, C4 y con los mandos de proximidad, cuando se genera alguna carga vehicular, nosotros estamos atentos para desplazar equipos de trabajo y darle movilidad. La presencia en las mañanas con el personal de tránsito es muy importante porque todas las mañanas tenemos visitantes de los alrededores de las alcaldías y también de la zona conurbada. Y la mayor demanda, Zaragoza, lo que entra en Zaragoza, lo que viene de Chaco, los Reyes de la Paz, Puebla, Indios Verdes. Entonces, nosotros creamos dispositivos para generar mayor movilidad. Dentro de las experiencias es que cuando llegamos, entrando a la Ciudad de México, nos decían, sufrimos un atraco y se bajaron acá, pero aquí ya veían la presencia policial y nos pedían apoyo. Lo que generamos nosotros es un dispositivo de movilidad en el cual, al llegar aquí, hicimos un análisis y más o menos entrando a la hora de mayor demanda en la línea de Zaragoza, era de hora a hora y 10 minutos, el cual ahorita lo bajamos a 35 minutos. Aparte, por el tema de la pandemia, pues ahorita está en 25 minutos. Sabemos que es menos la afluencia vehicular en las vialidades. Diferentes eventos, también garantizamos la movilidad en sus alrededores. Desafortunadamente, hemos hecho encuestas donde los estacionamientos. Estadio Azteca tiene un estacionamiento de 5 mil vehículos y tenemos un lleno de 100, 120 mil personas. Entonces, queda eso que cuando una hora, dos horas antes del partido, la capacidad de los estacionamientos ya no los da y entonces hay que buscar alternativas en las calles y eso. Entonces, tenemos que hacer corredores dinámicos y no se nos cerraría la circulación, como las escoltas también de los equipos, invitados especiales y garantizar su traslado también de los que van a acudir al evento. La ciudadanía normalmente ve al policía que está a pie tierra, que está patrullando, pero hay muchos mecanismos que no se ven de ingeniería, de diseño, de organización atrás. En la subsecretería tenemos la Dirección de Ingeniería de Tránsito, la cual mide los flujos vehiculares, la cual tiene un sistema centralizado de los semáforos y la cual también controla las cámaras. Nuestras cámaras tienen de altura alrededor de 40 o 50 metros, tienen una visión y capta mejor la problemática. Nuestras cámaras están distribuidas en las vías primarias y en las vías que nos pueden generar conflictos viales. Son poquitas, 267 cámaras, pero también las ponemos en lugares estratégicos para ver la demanda vehicular. El monitoreo de las cámaras también nos ha ayudado porque tenemos el sistema centralizado, controlado. Aquí donde despacho yo, estamos escuchando los radios de Olimpo, de operaciones, las emergencias. Hemos estado de 8 o 7 detenciones en apoyo. Bueno, es nuestro trabajo también. En apoyo también al seguimiento que le está dando C2, C4, C5 y los compañeros. Hemos estado muy atentos, hemos cambiado la visión de tránsito, por eso en el perfil de tránsito buscamos que también conozcan el perfil de policía para que sepan cómo regular las cargas y qué es lo que estamos haciendo. Tenemos equipos de trabajo que son dinámicos, que se desplazan en las alcaldías. Un equipo de trabajo es una camioneta con cinco elementos que pueden llegar tiempo de respuesta dependiendo la zona. Es cuatro minutos, igual que las patrullas de proximidad que han reducido sus tiempos hasta menos de dos o tres minutos para llegar a la emergencia. De acuerdo, dentro de la subsecretaría de tránsito también sabemos que se ha hecho un acercamiento importante con la sociedad a través de un promedio profesional. El cierre de las líneas 1, 2, 3, 4 y 5, 6 del metro, entonces nos acercamos en combinación con las alcaldías, con CEMOVIL, con IBEA, con Gobierno. Hemos diseñado los planes de rutas y traslados de origen-destino donde tenían demanda las líneas del metro. Y el acercamiento a la ciudadanía es también ver que se trasladan para hacer su desplazamiento hacia la Ciudad de México. A veces por la demanda también auxiliamos con camiones, con recursos que tenemos, camionetas y vehículos para hacer el traslado. El acercamiento con la ciudadanía es ahorita cuidarnos COVID-19, evitar aglomeraciones. También estamos atentos. Tenemos la zona centro, por ejemplo, la zona de La Merced, donde hay regularmente aglomeraciones. También apoyamos con las unidades para invitarlos a que no hagan aglomeraciones. También repartimos gel, repartimos cubrebocas. Nos propusimos con el equipo de trabajo y cuando llego aquí nos proponemos hacer mandos de estructura para lo cual ahorita en cada alcaldía, por lo menos en las plazas, tengo una mujer que tiene un cargo de estructura y lo cual nos ha ayudado mucho porque nos ha ayudado a que la cercanía con la gente, por ejemplo, Xochimilco, Clahuatl, al policía masculino lo ven como más agresivo y la sensibilidad de la mujer, hemos quitado bloqueos, hemos hecho acercamientos, tienen un poquito de más confianza. Entonces estamos creando también más oportunidades para las mujeres, para que se integren a mandos de estructura. Nos puede apoyar sabiendo las reglas del reglamento de tránsito y la pirámide de movilidad, que es apoyar al peatón, después al ciclista, después al motociclista, vehículo y todo. En la nueva normalidad se están creando ciclovías y ciclovías alternas y la demanda ha crecido, yo creo, al doble, no tengo el dato exacto, pero la ciudadanía nos ayudaría con el respeto, dependiendo que esté usando el ciudadano. Si es pie a tierra, pues que nos dejen las rayas peatonales libres, el ciclista que respete el reglamento de tránsito, como el motociclista. Entonces la ciudadanía nos puede ayudar con respetar el reglamento de tránsito para crear los espacios para las otras personas. Es muy importante la cultura vial y que todos respetemos nuestros espacios. La nueva normalidad es cuidarnos, respetar, porque hemos tenido en los fines de semana una demanda vehicular por las noches, demanda vehicular, y como ven las vías primarias y las vías de acceso de controlado totalmente vacías, que nos ayuden a que se cuiden, porque el hecho de que estén vacías no las agarren de que son pistas de carrera y todo. Entonces hemos tenido menos accidentes, pero hemos tenido más decesos. ¿Por qué? Porque se confían y puede llover. Puede haber diferentes causas, sobre todo los motociclistas. Hemos tenido motociclistas que por no tener habilidad o pericia y se les hace fácil no usar el casco y más en las noches agarran excesos de velocidad y se caen, nos estampan por falta de pericia y después el acontecimiento es otro. Nosotros lo que invitamos es a que cerremos filas todos y respetemos el reglamento de tránsito.